Espacio Sonoro Espacio Sonoro Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires Mira que hasta te he visto de otros brazos con la calle Debía comprender que nunca, nunca serías guía Debía de una vez borrarte de mi vida Porque este terco corazón no te olvida Ay no te olvida Y aunque le guste un nuevo amor Cada día, oye que cada día Porque este terco corazón Se ha empeñado, ha empeñado a vivir tan solo, tan solo para ti Y aunque tú ya, ya no le hagas caso Espacio Sonoro Este terco corazón no te olvida Este terco corazón no te olvida Espacio Sonoro Este terco corazón no te olvida Porque en aquellos tiempos vivido Todo lo nuestro siempre fue de amigos El terco corazón no te olvida Te fuiste de mi lado, amada mía Para burlarle de mi amadura Espacio Sonoro 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 Espacio Sonoro